La Biblia En vez de fingir, puede echarme una copa de celo. Me dio como reír. De pronto me vi. De pronto me vi. Hay como un perro de nadie ladrando a la puerta del cielo. Me dejó, me cerco, la gravió, la piel, el orgánico, y escarcha del pelo. Tenías razón. Hola. Mi amante, eso que que hace, el malo era tu. Con una emoción. Esta vez yo quería quererla y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón de los huesos. Yo de rodillas. Hey. Me enfrentas y creas viendo en el beso. Me tiró como beso. Uno por me y ya. Hey. Me abandonó. Hey. Como se abandonan los zapatos viejos. Dentro con cristal de mi capa te veo. Salgo de espejo. Subimos detrás de. Y fui tantorero por los calleones. En el salto del vino. Que ayer el portero me hizo de casi no. El tablero de doble. Qué pena tan grande. Qué pena tan grande. Qué pena tan grande. Le daría al santo sacramento en el mismo momento. Que ella me maté. Y el estrés. A la maldición del cajón sin su roja. A la perdición de los males de copa. A las venicientas de santo y esquina. Y con esa venta termino la ira. Pagando las cuentas de gente sin alma. Que pierde la calma con la cocaína. Colmiéndome loco. Enrochando la bolsa y la miranda. De los papos. Y ando por perica. Y no. Para no agobiar con florea paría. Para no sediar la coña todo día. De sábana fría y tanto la matía. Para no comprarla con disumería. Y ser el más noche que más romería. La coca día de santo que proche. Tanto la quería, en las décadas de olvidarla, y el tipo de día, y quilié esta noche. Dijo hola y adiós, y el portanto se lo conoció, no me interesa, sospecho que así se vengaba a través del olvido, y lo de mí. No, no pido, pero, y para que si me va a perdonar, pero ya no le importa, siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga, y la farda muy corta. Dijo hola y adiós. Cómo se abandonan los papas muy viejos Dentro de los cristales y capas de reo Saco del empleo, su nuevo retrato Cuidando de los pueblos, callejones de santo y el vino Calle del portero, beso del casino ¡Esto es lo que me da tan grande! Le daría el saludo, se calentó en el mismo momento Que ella me lo va a hacer A la maldición del Ramón sin su ropa A la petición de los bares de copa A la penicierta de santo y esquina Y con esa venta del vino vaina Pagando las cuentas de este sin alma Que pierde la calma con la cocaína Y volviéndome loco Descrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Le ando por perdida Eso que yo Para no copiar con tores a María Para no cediar la copia en tu boquía Pesaba la fría y algo va a batir Para no comprar la copia y su herida Y ser la noche que mal no vería Con la copradía de santo reproche Canto la querida Que tarde en la frente de la ormita Y el ritmo de perdida Y en esta noche ¡Ch SCAREDOSI超í a la persona! Y el ritmo de su herida Les posibilidades que no es la roca Y el ritmo de ocurrir Y el ritmo de su herida ¡Guilla muy bien! Ccharge su herida